Neurodine Ocisport Hola, mi nombre es Sonia Patricia Morales González. Soy fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, especialista en estética y gerencia en mercadeo de la Universidad de La Salle. Hago parte del equipo de Brasmedica Colombia. Hoy les voy a presentar nuestro Neurodine Ocisport. Es un equipo diseñado por Industrias y Blamed para las áreas de medicina deportiva y rehabilitación. El Neurodine Ocisport es un equipo de retroestimulación neuromuscular transcutánea de cuatro canales con controles independientes para el tratamiento con corriente Aussie o corriente australiana. Esta corriente es llamada australiana por su origen y diseño en 1998 por el Dr. Alex Ward y recibe el nombre de Aussie gracias a la patente de Industrias y Blamed. Corriente despolarizada alternada de mediana frecuencia y modulada en burst. Para estimulación motora manejamos una frecuencia portadora de 1 kHz con duración de los burst de 2 milisegundos, frecuencia de modulación de los burst de 50 Hz con el propósito de fortalecimiento y tonificación muscular. De estimulación sensorial la frecuencia portadora es de 4 kHz, la duración de los burst de 4 milisegundos, la frecuencia de modulación de los burst de 10 Hz para drenaje linfático y de 100 a 120 Hz para analgesia. La contracción muscular a través de la corriente eléctrica tiene sus beneficios a comparación de la contracción voluntaria, ya que en la contracción voluntaria tenemos un reclutamiento de unidades motoras entre un 30 a un 90% y ocurre en forma no sincronizada. En el caso de la electroestimulación neuromuscular, tenemos un reclutamiento en un 100% y ocurre en forma sincronizada. El drenaje del edema y estimulación del sistema linfático con las corrientes ocurre por medio de la contracción de los músculos esqueléticos de distal aproximado. También promueve el drenaje linfático por medio de la estimulación de los músculos lisos alrededor de los vasos linfáticos. Las corrientes AUCY están indicadas para relajación, aumento y tonificación de la masa muscular, reducción motora, disminución de edema, alivio del dolor crónico y del dolor agudo postraumático o postquirúrgico. Para instalar los cables debemos verificar la forma, en la parte de arriba es un poco más ancha que la de abajo. Empatamos de frente, hacemos una ligera presión y ajustamos los tornillos. Más ancho, más plegada. Con la tecla PROGRAM vamos a encontrar los protocolos. Encontramos los preprogramados y los particulares. En los preprogramados, suprimiendo la tecla SET hacia arriba, vamos a encontrar el protocolo número 1 que es para fortalecimiento muscular en atletas, el protocolo número 2 que es aumento del torque muscular, el protocolo número 3, reeducación motora, protocolo número 4, fortalecimiento en atrofia por desuso, protocolo número 1, protocolo número 5, protocolo número 5, fe después de accidente cerebrovascular, protocolo número 6, reducción de edema, protocolo número 7, dolor agudo, teoría de la compuerta, protocolo número 8, dolor crónico con liberación de endorfinas, protocolo número 9, recuperación funcional postoperatorio, fase inicial, protocolo 10, recuperación funcional postoperatorio, fase avanzada. Primimos PROGRAM y cuando la pantalla esté titilando, se pueden modificar los parámetros. Está en MODO, la flecha nos indica MODO, que puede ser recíproco, sincrónico o continuo. Con las flechas SELECT, cambiamos al siguiente parámetro, para la frecuencia en BURST, que puede ser de 1 a 120 Hz, lo modificamos con SET. El siguiente parámetro es RISE, que es el tiempo de subida de la rampa, que puede ser de 1 a 20 segundos, modificado también con SET. Para el siguiente parámetro, que es ON, que es el tiempo de contracción muscular, que puede ser de 1 a 60 segundos, modificados también con SET. DECADE, que es el tiempo de caída de la rampa, que es de 1 a 20 segundos. OFF, que es el tiempo de relajación muscular, que puede ser de 1 a 60 segundos. TIME, que es el tiempo total de tratamiento, que puede ser de 1 a 60 minutos. LA FRECUENCIA PORTADORA, que puede ser de 1 kHz, para un estímulo motor, o 4 kHz, para un estímulo sensitivo. Y el tiempo del PURSE, que puede ser de 2 milisegundos, para un estímulo motor, o 4 milisegundos, para un estímulo sensitivo. Ya tenemos programados todos los parámetros, le damos START, y manejamos la intensidad de los electrodos, con cada una de las flechitas, para cada canal. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales, o en nuestra página,